Estamos en vivo y en directo con el equipo de Ignacio Beltrán. Hola Nacho. Hola Nacho. ¿Qué tal Nora, Sebastián? Muy buenas tardes para ustedes. Estamos en la zona sudeste de la ciudad. Estamos en lo que es el asentamiento San Javier, muy cerquita justamente de lo que es esta zona, en la zona sudeste donde se encuentra justamente el vertedero San Javier. Porque los vecinos nos llamaron y nos convocaron a este lugar porque lamentablemente tienen un problema. Y ustedes ven esta gran cantidad de agua. Dirán que se trata de agua que ha quedado después de la lluvia y lamentablemente no. Después de la lluvia, obviamente que tuvieron sus complicaciones, pero esto ha generado que, y lo van a ver ustedes en imágenes, justamente el problema que están teniendo los vecinos. Y nos ha generado que desborden las cloacas. Toda esta agua que ustedes están observando son líquidos cloacales. Afortunadamente el clima no es demasiado caluroso el día de hoy y es soportable, por decirlo de alguna forma, el olor. Pero sube un poco más la temperatura y es prácticamente imposible de respirar. Y esto viene desde el día lunes. Y estoy aquí con Gladys. Gladys, a ver, ¿esto es la primera vez que le pasa a ustedes que viven aquí en el asentamiento? Es la primera vez que pasa. Hace seis meses que estamos acá es la primera vez que pasa. Desde el lunes que estamos llamando para que vengan a ver este descargue que sale de la cloaca. Y la gente, la mayoría, se han ido por eso. No por la inundación del agua, sino por el agua de la cloaca que sale. ¿Todos estos líquidos cloacales van a terminar en la parte de abajo? Sí, donde están las casas. Habían varios niños. Ya vivían gente ahí. Pero se fueron porque fue un día lunes que se tuvieron que ir porque no se puede vivir con el agua así. Ya el olor, todo eso no... Gladys, dígame... ...los colchones, todo con estas cosas que sale de acá del pozo. Gladys, dígame, ¿cuántas familias son las que viven aquí en el asentamiento aproximadamente o las que se ven perjudicadas por esto? Sí, son como 300 familias por ahí, más de 300, más los niños, todo. Hay mucha gente que se fueron desde el lunes, desde el lunes que se fueron de acá. Realmente vivimos aquí por necesidad. Sí, viene aquí por una necesidad y lamentablemente se encuentra con esto. Incluso hay una cancha de fútbol que es la que estamos mostrando. Esta es la cancha de acá de justicia. A ver, hay chicos, tenemos el playón deportivo también acá al lado. ¿Cómo se hace para vivir así en estas condiciones? Muchísimos niños, muchísimas familias con falta de casa porque todo acá es precario. No es nada, digamos, que nos digan que es para siempre. Todo esto es fiscal y en cualquier momento nos dicen que nos tenemos que ir, pero lamentablemente somos muchísimas las familias que vivimos aquí. No somos ni una ni dos, somos más de 300, 400 familias. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Laura. Laura, te están escuchando en el piso. Nora, Sebastián, si tienen alguna consulta para hacerle a Laura. Laura, ¿cómo está? Buenas tardes. La verdad, lamentamos muchísimo las condiciones en las que están viviendo. Es inhumano ver a todas estas familias cerca de 300 asentadas en una especie de laguna donde desembocan líquidos cloacales. Vamos a llamarles las cosas por su nombre. Eso es una cloaca y ustedes están asentados sobre ella. ¿Qué pasa con las autoridades municipales? ¿Qué pasa con las autoridades de gobierno? ¿Han ido a relevarlos, a ver cómo los ayudan, a cómo dignificarles la vida de alguna manera? No, lamentablemente muy indignado con la parte que vendría a ser el gobierno de aquí, de Agua de Salta, en todo lado, porque ni siquiera vienen a dar una solución, reclamos y reclamos, lunes, martes, qué día ya estamos. Y no vienen, no tenemos ninguna solución. Y son muchos niños, más que todos son niños los que viven aquí y por necesidad viven los niños junto con los padres. Ahora perdieron todo, quedaron todos danificados con las cosas, se les perdieron cocina, colchones, de todo, ropa. Y acá todos los vecinos llaman, hacen reclamos y no vienen. No hay otra zona para ir a asentarse. No, lamentablemente no. Por eso estamos acá, más de 300 familias. Bien. ¿Estuvieron las autoridades municipales en algún momento buscando una solución para esas cloacas? No. No, todos los vecinos llamamos para que vengan por lo menos a destrancar la cloaca porque parece que está tapado con basura. Porque aquí se robaron la tapa de la cloaca, por eso es que pasa esto. Nora, si me permitís, estamos, como te decía, muy cerquita de lo que es el vertedero San Javier y al lado del vertedero San Javier está una planta depuradora que está todavía en construcción, parte de la planta depuradora. Estamos a 300 metros, no más de eso. Y todavía no tienen una solución, lamentablemente, los vecinos. No, no, claro. Pero me parece que de emergencia hay que actuar porque tiene que ver la salubridad de estas personas. Estamos en emergencia. Son 300 familias y es raro que todavía no haya una respuesta por parte de algún organismo de asistencia social. Coincido completamente, Nora. De hecho, quiero consultarle a Laura en este caso. Laura, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo tienen planeado pasar las próximas horas, por lo menos, tratar de unirse con el resto de las familias y ver qué es lo que hacen para transitar lo que queda de la jornada, transitar esta noche también? Porque evidentemente estamos viendo la claridad en las imágenes. No se puede estar justamente en el lugar. ¿Qué tienen pensado? Sí, se retiramos casi toda la familia. Casi toda la familia los retiramos del lugar y buscar un lugar donde ir y llevar a los niños. Porque lo primero y principal son los niños. Sí, aquí tengo un vecino que es de la parte de abajo, que les puede explicar mejor. A ver, Ignacio, si podemos averiguar qué está pasando ahí abajo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Yo me llamo Saí. A ver, contanos, ¿tu terreno fue completamente cubierto? Claro, ese terreno del fondo que yo tengo en el fondo está cubierto completamente, ¿ves? Y este de acá adelante, de mi hermano, que también, como les cuento, que se fue todo lo que era, la clavaca se fue para ahí. Me quedó así un poco de alto, como 15 centímetros de bosta. Me quedó todo adentro de la casa, ¿ves? Es decir, vos intentaste en algún momento limpiar, tratar de sacar, pero te desbordó. Era imposible, yo entré afuera, sí, pero entré a la pieza y ya no, saqué los perros, me los llevé a los perritos y dejé así nomás. Porque más iba a ser ya toda la gente, se iba con los chicos ahí a alza, llevando todas sus cosas y no pude hacer más nada. Yo quedé así hasta ahora, mira, sigue lo mismo. No viene nadie, no, o sea, los que están allá, Aguas del Norte venían recién hoy día y están allá adelante y no vienen a la de Trancacá. Y allá estaban sentados hace rato los changos, así que... ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los de Aguas del Norte? Sí, de Pulidora, de ahí. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen los que están allí de Aguas del Norte? O sea, ellos, nosotros hemos ido reclamando de Pulidora y dicen que tienen que esperar reclamos del huaico que llegue hasta acá y de ahí recién mandan, pero nosotros le hacemos un problema porque si ellos están ahí, ¿cómo no mandan un camión? Tantos problemas se hacen para mandan un camión, ellos ni siquiera vienen a ver cómo nosotros estábamos acá para decir, bueno, necesitan una mano, pero no, y hace tres días, recién hoy día vinieron y no solucionaron nada. Todavía están allá y yo hace rato pasé y estaban sentados los changos y eran dositos nomás, un solo camión y no hacían nada. Bueno, lamentablemente acá son 300 familias y me animo a decirte que quizás más, quizás más de 300 familias son las que están asentadas en este lugar sufriendo por estas cloacas que se han visto desbordadas. Ahora, lo que me llama la atención, lo que puede llegar a llamar la atención es que todavía no haya venido nadie, no se haya acercado nadie hasta este lugar y no sepan, no sepan o no estén al tanto de la existencia de este asentamiento.